Y durante la primera semana de podas en Cali, las cuatro empresas encargadas de la limpieza de la ciudad avanzaron en un 35%. Las empresas designadas por el DAGMA aseguraron que la lluvia de los últimos días han complicado las labores, además de que este fenómeno ha hecho que el césped crezca con mayor velocidad. Se espera que durante los 38 días que restan del primer ciclo de mantenimiento de zonas verdes en la capital del Valle del Cauca se haga el corte a todo el territorio.